¿Cuándo lo vas a pecar? Y van a justiciar de las fuerzas reales de Manchoría. Aquella noche sombrada, una banda de sorprendidos. Y gracias a Dios, en esa verdad, un sentimiento al valor. Cuando estaba en la ría, me descubría las gracias de Dios. Cuéntame ese caballo, mal educado, hijo de vientre. Sabía si no me escapaba, si no me escapaba, en la salvación. Y tú muy bien, cuando acabas, también pensabas igual que yo. Cuéntame el cielo, pide un deseo, ajustearte. Y yo seré fusilado en mi caballo, viendo a caballero. Y cuando en ti me montaron, y me la pararon, me secumió. Un minuto de mar, no esperas, y abalanzas contra el pelotón.